Como dice un corrido La hielera hay que llenar Ahorita tiene descanso El chino va a Culiacán Alistece con Palvin La pisteada hay que agarrar Sinaloa es su estado La baja lo han de mirar Siempre lo miran al chino Y siendo con su tío más En Tijuana hay en Senada A gusto lo ven pasear Sufrí bastante en la vida Para poder mejorar Nunca olvido de donde vengo Y mi mano he de brindar Gracias le doy a mi padre Y al cago a siempre recordar Y que se oiga ese requinto Compa Budi Y échale pa' echarle Compa Chino Calabo viejo La pisteada va empezando Sin fortuna suena ya Ya llegó su primo meño El Ramón y el Lalo están Su tusa y hermana querida Para el Tata se bañar Los arrancones de los garros De las cuatro y su pasión Sus hijos adorados Que siempre están al millón Jesús Manuel lleva por el nombre Mesas silbas el señor Lo que poder campirano Para empezar a pistear Es que el chino anda contento Cuando va pa' Culiacán Ya se va, ya se despide Ya se va a descansar